Eva, hablemos de trabajo. Pero si estamos trabajando, ¿de qué quieres que hablemos? Me refiero a que en la sección que llamamos La Píldora, vamos a hablar de empleo público para personas con discapacidad. Más que hablar, vamos a escuchar. Vuelves a tener razón, compañera. De empleo público nos habla Ana Martínez. Hola, me llamo Ana. Llevo ocho años viviendo en Castilla-La Mancha ya que aprobé unas oposiciones para el Estado. Las oposiciones se realizaron a través de un examen. En mi caso era para toda España. Las oposiciones también se pueden organizar para ayuntamientos o pueblos. El examen era tipo 3. Estaba datado. Mi puesto es de ordenanza. Ahora en el trabajo ya soy una más. Los principios fueron difíciles. Pero poco a poco se sale, se sale. Y en el puesto de trabajo ya soy como una más. Ahora la calidad de vida me cambió totalmente. Ya que vivo en mi propia casa. Tengo mi sueldo todos los meses. Tengo mi grupo de amigos. Y puedo acceder a cosas que antes no podría acceder. Y os animo a todos a que os presentéis. Eso sí, hay que ser constantes. Y mucho ánimo y paciencia. Muchas gracias.